¡Bailamos! La noche está pasando un regimiento lento Que no se va a ganar su tiempo ¡Bailamos! La noche está pasando un regimiento lento Que no se va a ganar su tiempo Encima regalan entradas Oye, el caballero se cobra, eh Aquí no, aquí es gratis, maravilloso Hola, buenas tardes Aquí estamos Y os voy a presentar el mejor show El gran show recién llegado Chicos, chicas, señores y señoras Les voy a presentar a las increíbles y fantásticas Chicas de SoulCity Comenzamos con la gran madre de Scar La tomadora de leones La más famosa de la historia Viene de Cristo en el país de Estados Unidos Y tiene más de 300 puntos porque la trajo un león Y en el 75 puntos otro día un cuigre Sobrevivió, aquí la tenemos Fantástica Luego, en segundo lugar Tenemos a Lidia Descortenade Mujer shaman Woman Y se realiza en estudio Que nos vemos aquí En ese filiprista El tercer lugar La fantástica Es el roma de la ciudad La homa Que son pincoleras Ojo Y llamadas Belle Star Bellísima La gente ha llegado en la distancia de las cortes Luego con el juego Tenemos a Celia Judeira De la isla Madeira Mujer fuego allí Y allá donde la veamos Luego tenemos la siguiente Ana Tamariz Mada Y proviene de Italia Un gran show Nos va a tener Es un chico de magia Y bueno, bueno, bueno Vamos a terminar Con A JT Cooper Que va a descargarse de New York Una gran malabarista Que va a ser de Que convierte el gran show En el mejor show Que va a ser de Que va a ser de Que va a ser de